El Dakar es una historia muy vieja. Te hablo, cuando yo tenía 7, 8 años, el papá corría en moto y me decía, un día lo voy a correr. Más de 20 años después, tuve la posibilidad de largar mi primer Dakar, que fue en África, en 2003. Una vez que pasé ese primer Dakar, dije, bueno, ya está. Los otros fueron más sencillos, de año tras año, pero bueno, al final la pasión sigue, y los últimos años, la verdad que me fue bastante bien. Bueno, ya terminamos la técnica, hicimos los controles administrativos. Bueno, amigos, ese es mi equipo que voy a tener en el Dakar este año, se llama el Dakar Team, el DKR Team. Síganme que les voy a mostrar un poco todo. Primero te voy a mostrar el más lindo, el donde duermo. Tenemos aire, tenemos electricidad, luz, o sea que podemos hacer fresco la hoja de ruta de noche. Vamos a entrar, pero con silencio, porque algún mecánico ya está cansado. Acá podéis ver que está todo equipado para trabajar profesionalmente. Vamos a subir información en el Facebook de 3M Autos Uruguay, así que nos vemos durante todo el mes de enero. ¡Joder! Muchas gracias por estar acá y gracias por apoyo. Y mira que voy a estar leyendo los mensajes de Facebook en el Facebook de 3M. Un abrazo. Un abrazo.